Linda Santa Cruz de la Sierra Oso es la flor del Grigotá, chovena y carnaval Linda Santa Cruz de la Sierra Oso se ve, embriagador, regazo del amor Sos el Cirá y el Pipó, la brisa del Piraí Es tanta inmensa de luz Qué linda sos Santa Cruz Divina Santa Cruz En la Santa Cruz de la Sierra Oso es la flor del Grigotá, chovena y carnaval Linda Santa Cruz de la Sierra Oso se ve, embriagador, regazo del amor Sos el Cirá y el Pipó, la brisa del Piraí Estanta inmensa de luz Qué linda sos Santa Cruz Oso se ve, embriagador, regazo del amor